Trabajadores administrativos del Hospital Hipólito Unanue paralizarán hoy de manera preventiva. Exigen el pago de 1.208 soles correspondientes a incentivos laborales. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos señaló que el pago debió realizarse a fines de junio. Sin embargo, el director del nosocomio se habría negado a autorizar el pago. El 24 de junio era el pago de haberes, al 25, al 26, a más tardar debió salir. No nos ha pagado el mes de junio, estamos el 9 de julio y esto todavía no nos va a hacer pago. Ya la mayoría de los trabajadores nos vemos afectados, ahorita vamos a tener que dar una cuota, para hacer una bella, no tenemos, necesitamos varios servicios pendientes de pago, deudas en el banco que ya se han cumplido hasta el 10 que se tenía que pagar, porque nosotros tenemos préstamo y la mitad nos pagamos con los incentivos. Ayer realizaron un plantón con olla común a la espera de una comunicación con el director del hospital. Sin embargo, esto no sucedió y hoy continuarán con las medidas de lucha. Hemos censado los plantones de documento, debería hacer un plantón con olla común y para el día de mañana hacer un par de 24 horas. Dejaron entrever el apoyo de trabajadores asistenciales del hospital. ¡Gracias! ¡Gracias!